¡Oh! ¡Perfecto! Maravilla Estos son los de hoy TRIPALOWSKI 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 Me da que esto... Cuanto más antes se haga, mejor que se acaba antes y sin ninguno menos de la vergüenza Todas las veces es la primera vez que grabo contigo y me da vergüencita ¿Sabes que todo está...? ¡No! El último, este ¡Ah! ¡Hello putis! Me acabas de cortar el saludo Estamos aquí para un vídeo random en la playa Sí, eso es una playa, ¿vale? De un río, pero bueno... Fluvial, digamos Eso, eso es un río y una playa, fluvial Muy bien, vuelve al plano Y vamos a grabar un gameplay de aquí porque somos muy originales en este vídeo Y nada, él es el David Y vamos a grabar... Bueno, a grabar no Vamos a comentar un vídeo que hemos grabado anteriormente De un juego que se llama... Modern Combat Versus Y es un juego de móvil, ¿vale? Lo dijo él porque si le digo yo lo digo mal Y mejor que hagan el ridículo que yo Vale, las cajas Básicamente es un juego de... En plan tipo Overwatch para los que juegan a la Overwatch Y son personajitos Solo que pueden subirlos como de nivel, ¿no? Sí, ponerle mejoras, equipo... Vale, o sea que con el tiempo es más difícil que cuando empieza El personaje al principio es mucho más fácil Y nada, se ve así básicamente, o sea... Bueno, después os comento el móvilazo que tiene este chaval porque es la puta hostia Pero bueno, ya os lo contaré Sí, porque así visto debe parecer como una consola pequeña Es casi la Switch, o sea... Después os lo comentamos Básicamente se ve así Estas son las recompensas de las diarias, ¿no? Estas son las diarias Sí Que yo jugué menos que él, ¿vale? No, recompensas de misiones Y de eventos también Ah Vale Ah, que... Ahhhh Mega evento, ¿vale? Muy bien Ese es uno de los personajes Son cajitas Que los personajes no están desbloqueados todos No es como en Overwatch Claro, no O sea... Vas desbloqueándolos según... La puta suerte que tengas En cajas Le acabas de comer una mosca En cajas Y vienen en cajitas Y dicen ¡Oh, Dios mío! Vengo dentro de esta caja Vengo en una caja Muy bien Ya está Como cuando tiran en cajas ¿Sabes? Sale de una caja la mítica Como si fuera una tarta de cumpleaños De esto que sale un stripper de dentro, ¿sabes? Pues sale de una caja En vez de salir un stripper Sale un personaje del juego Sí, con un escopeta y te pega un tiro Me parece completo Elijas personaje Los que están en blanco y negro Son los que no tienen desbloqueados Y los demás son los que sí, evidentemente Y claro, algunos están más chetados Por las mejoras y demás que otros Entonces pega más Depende a quién le hayas puesto equipo Eso O mejoras O sea que cada uno tiene como personalizado a su cuenta Básicamente ¿Y este en concreto cuál es? Este es Lock Y es el principal que te dan Como el soldado de 71 de All Overwatch Se supone que es el más equilibrado y más tal Porque tiene un buen daño, un buen alcance, mucha precisión Una vida que es más que la de un asesino y menos que la de un tanque Bueno, es un tanque la líamos Parda, chaval Y tiene una habilidad que es utilizable pues en cualquier situación O sea, se trata de que en un área muy amplia Ves a todos los enemigos a través de las paredes Aparte de que le haces un bonus de daño O sea, un poco rollo widowmaker Con lo cual tú puedes estar spameándola y nunca la vas a utilizar mal ¿Sabes? No es como un gancho que falles o un cuchillo que lances y fallas y dices Joder, la cagué No No, esto lo usas y está bien siempre Y aparte se carga automáticamente Vamos, que yo sepan no hay No carga más rápido por hacer más daño ni más lento A ver, cuando capturas bases te... Profesional, eh Cuando capturas una base te... Sube más Te carga un poco Vale, bueno Cuando haces una baja... Carga un poco más, vale O sea, todo contribuye pero automáticamente sí que se va cargando O sea, te pone lo que tarda en cargar Te pone, por ejemplo, 24 segundos Lo que veis es lo del medio Eso del medio que es como una persona que va... Es un triculito Eso es la habilidad ulti Ahí estaba en invisible el ghost El ghost Es otro personaje que sabe poder hacer invisible bien Llevarte pegados que es como panes pero solo de cerca La cuestión, la cuestión Es que como se hace invisible Y yo puedo ver a través de las paredes Pues lo veo brillando en rojo y es como un carmelito Y bueno, como veis la puntería Oye, mejor que la mía mil veces, eh Lo que dice de que solo puede hacer daño a melee es porque tiene una escopeta Pero una escopeta que de aquí a vosotros donde está la cámara A la cámara ya no apunta Ya no hace daño Es como si te lanzan papelitos a la cara Tiene que tocaros Tiene que tocaros Pero si no... Papeluchos para vosotros, soy el calvo de la navidad Qué pena que no viene papeluchos para hacerlo Esa partida jugaste muy bien, de hecho la eligió por esa porque... Gracias Mira, ahí viene todo flipado Ojo a la puntería, eh Ahí viene todo flipado el cabrón Estamos hablando de un juego de móvil, ¿vale? En gran rollo Que no es tan fácil apuntar Ahí va Bueno ¡Oh! ¡Victoria! Está como es lo que... ¡Wing! Y espera, saliste como... Ahora lo veremos Quieto Las clasificaciones Ah, bueno, bueno, bueno Ahí está, evidentemente Yo ya lo sabía, ¿vale? Pero era por hacer un poco de emoción Básicamente Salió como el mejor jugador de la partida porque es el puto pelo de la vida ¿Qué le haces? Es lo que... Solo cuando me sale bien Hay veces que no estoy inspirado y... No, hay veces... Pero que hago, me como los mocos Hay veces que se estresa Pero porque se estresa más que por otra cosa Pelando la banana Y bueno, eso son las recompensas que te dan Claro, por cada partida Claro Según tengas más nivel Te dan más copas y más estrellas Las estrellas se utilizan para ir subiendo en la clasificación Para ir avanzando Y según vas de escalón en escalón de la clasificación Vas ganando recompensas Y las copas son para subir en los escalones de... Los escalones no, son como un grupo de 100 personas ¿Vale? Y entre esas 100 personas Tienes que ir ganando copas, ganando partidas Y vas subiendo hasta estar en el top... Como algo en plan... Creo que top 10 o top 15 que son... Es... Un rollo torneo Sí, es el... Es el... ¿Cómo se llama? El podium Zona de ascenso Eso va... Zona de ascenso Yo quiero... No puedo... No puedo desperdiciar la ocasión, ¿vale? O sea, es que esto es un móvilazo Y hay que... No puede ser desapercibido O sea, yo me he gastado... Bueno, me he gastado no... Me han regalado una Switch y él se compra esto O sea, esto es un móvil de aquí a aquí Mis dedos... Estos dedos... Y esto de aquí y esto de aquí son mandos O sea, se quitan... De hecho... Puedes quitarlos O sea, ojo cuidado a lo que va a hacer con su vida O sea, sigue siendo un móvil Y tiene joystick En ese tiene joystick Y en este tiene... Aquí es una pantallita Sí, es un pad táctil Que sirve para... No sé si se va a ver Sí que se ve Pero así... Pulsando aquí mantenemos No, así no Mira, arriba Ahí Ahí Vale, un móvilazo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Black Shark 2 Black Shark 2 Compradlo No me pagan Ojalá me pagaran Oye, podéis decirle que me paguen Pero... No me va a ocurrir No me va a ocurrir En fin Vamos a dejar esto, vídeo Que no sé cuánto ha durado No sé cuánto relleno tendrá en medio Ni cuánto... Ni si se va a oír bien Porque a mí el agua de fondo me tiene rayada Pero bueno Nada, que nos vemos en otro vídeo Y... Que os peten Joters Voy a despedirte Sí Sí Y como me despido Como quieras O sea, adiós También puedes decir No es ilegal Ni nada, ¿eh? Ja, 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 ja No, tío No puedo... No puedo ser así 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 No puedo ser así